Sevilla continúa sin presupuestos. El Partido Popular pone en marcha la cuenta atrás para la aprobación de las cuentas por segunda vez. Durante esta semana retomará los contactos con los grupos para poder sacar adelante el presupuesto. Algo a lo que la portavoz de la coalición de Izquierda Unida con Podemos, Susana Ornillo, se ha negado. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Sevilla una campaña con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo. Enseguida ampliamos los detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. Tanto el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, como el rector de la Universidad, Pablo de Olavide, Francisco Oliva, han anunciado este lunes que suspenden temporalmente sus relaciones académicas e investigadoras con Israel. En Clave Cofrade, la pastora de Capuchinos procesionó este domingo por las calles del barrio de San Julián y el entorno de la Cruz Roja como culminación a los cultos que se han desarrollado durante el mes de mayo. Y en deporte se acabó la liga con un Sevilla Fútbol Club Barcelona que dejó varias despedidas en los banquillos y sobre todo en el césped. Además, ya tenemos prelista del seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, para la próxima Eurocopa. Sevilla continúa sin presupuestos y el gobierno del Partido Popular pone en marcha la cuenta atrás para la aprobación de las cuentas por segunda vez. Durante esta semana retomará los contactos con los grupos para poder sacar adelante este presupuesto, algo a lo que la portavoz de la coalición de izquierdas con Podemos, Susana Ornillo, se ha negado. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha regresado de su visita institucional y empresarial en China y esta semana afronta la negociación de los presupuestos municipales con los grupos de la oposición. El alcalde de Sevilla ha anunciado la fecha del próximo Pleno de Presupuestos y ha realizado una petición a los grupos políticos de la oposición. Primero el Partido Socialista, después Vox y después Podemos y bueno, yo espero que vengan con una actitud constructiva y que no planten, no pretendan seguir con la situación de bloqueo a la que tienen sometida la ciudad de Sevilla. Mire usted, yo seguramente la semana que viene haremos un balance, pero ahora estamos centrados en el Pleno de Presupuestos que va a ser el próximo lunes, día 3, y si ese presupuesto sale rechazado también en ese Pleno, es la cuestión de confianza que esa misma semana llevaremos a cabo. Esa es en este momento nuestra prioridad. Lo que sí tiene claro el alcalde de Sevilla y el Partido Popular a nivel nacional, autonómico y local es que no habrá pacto de ningún tipo con Vox para formar un gobierno de coalición. La portavoz del Grupo Municipal con Podemos Izquierda Unidad, Susana Hornillo, afirmó este pasado domingo que no formaría parte de la ronda de contactos, condicionando el diálogo a bajar el precio de los alquileres, impedir la llegada de vértidos tóxicos al Guadalquivir o acabar con los cortes de luz que afectan a 15.000 familias, según una nota de este Grupo Municipal. La eurodiputada y candidata socialista a las elecciones europeas, Lina Gálvez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, han destacado la importancia de que Sevilla lidere la investigación europea desde el centro JRC de la Isla de la Cartuja. La candidata socialista a las elecciones europeas, Lina Gálvez, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, han asegurado que Sevilla es el epicentro de la investigación gracias a la apuesta decidida de Europa por la capital andaluza. Gálvez ha expuesto públicamente una propuesta que su grupo político ha trasladado a la Comisión Europea. Y sobre todo he promovido, he pedido a la Comisión desde el Parlamento el desarrollo de una acción piloto de asociaciones de regiones para la innovación que se va a desarrollar aquí desde el JRC en Sevilla con un presupuesto muy importante y con la creación también de muchos puestos de trabajo. Por tanto, el trabajo que se realiza desde aquí del JRC en conjunción con las instituciones europeas y el Parlamento Europeo es fundamental. Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el consistorio hispalense, Antonio Muñoz, ha destacado la relevancia de las elecciones europeas para Sevilla. Por tanto, yo quiero llamar la atención sobre la importancia de votar. A veces vemos a Europa como una entelequia, la vemos como algo lejano, algo que no tiene nada que ver con nosotros y nada más lejos de la realidad. Y no solamente por la financiación, que también, de muchísimos proyectos que cubren o que superan los déficits estructurales, sino en nuestro día a día. Hay muchísima normativa, la vinculada a los pisos turísticos, la vinculada a muchísimas cuestiones que los vecinos se quejan y que a veces emanan de directivas europeas que condicionan la regulación de España, de Andalucía o de los propios ayuntamientos. Asimismo, la candidata socialista a las elecciones europeas, Lina Galvez, ha destacado que el centro JRC de la Cartuja es la cuarta sede más grande de la Comisión Europea en toda Europa, tras la sede de Bruselas, Luxemburgo e Italia. El conflicto israel-palestina sigue dando que hablar y es que el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha anunciado este lunes que la institución suspende temporalmente sus relaciones académicas e investigadoras con Israel y la creación de ayudas extraordinarias para los miembros palestinos que actualmente forman parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Sevilla. En estos momentos hay nueve estudiantes palestinos y otros solicitantes de doctorado que se encuentran en Sevilla con una ayuda de movilidad. Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavides, Francisco Oliva, también ha manifestado que los acuerdos adoptados con las universidades israelíes implican una suspensión de las relaciones mantenidas hasta ahora, pero no una ruptura, hasta llegar a una solución de paz que permita retomar los vínculos y la colaboración institucional. La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Sevilla una campaña con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo, un día para reflexionar, educar y actuar ante la problemática cada vez más extendida, sobre todo en los jóvenes. La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado una campaña en alianza con la Fundación Lo que de verdad importa para dar a conocer el problema del tabaquismo e intentar que en 2030 nazca la primera generación libre de humo. Se trata de Proyecto Cero, impulsada para reivindicar el conocimiento, la prevención, la detección temprana y fundamentalmente la investigación ante la celebración del Día Mundial sin Tabaco el próximo 31 de mayo. Desde la Asociación aseguran que en 2030 habrá en España 330.000 diagnósticos nuevos de cáncer. En España se producirán en el 2030, como he comentado, 63.000 muertes de cáncer por el tabaco, perdón, 63.000 muertes por el tabaco no solamente de fumadores sino de personas que han sido fumadores pasivos. El tabaco es la principal causa de cáncer en todos los casos. De hecho aseguran que hay un tercio de los cánceres derivados del tabaco. El Ayuntamiento ha acogido la presentación de la campaña destacando algunas acciones de la Delegación de Salud. El Ayuntamiento de Sevilla contamos con un área de salud comprometida en la prevención de adicciones y hábitos de vida saludables desarrollando campañas educativas dedicadas a todas las edades para informarles sobre los peligros del tabaco y las ventajas de una vida libre de humo. Desde la Asociación se fomenta la prevención del tabaquismo fundamentalmente en personas jóvenes no solo del cigarrillo tradicional sino también de los vapers, cachimbas y cigarrillos electrónicos que también contienen sustancias cancerígenas. Además, Proyecto Cero también fomenta el hacer cada vez más espacios libres de humo. El consejero de Presidencia Antonio Sanzas ha participado este lunes en la novena edición de las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad donde ha puesto de relieve la importancia de la colaboración y cooperación entre instituciones para abordar la ciberseguridad y la transformación digital en Andalucía. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla acoge desde este lunes hasta el próximo miércoles las novenas Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad colabora en la organización y constituye la entidad de referencia nacional para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de ciudadanos, red académica y de investigación. Y lo hacemos en un entorno en el cual Andalucía intenta estar por delante intenta ser avanzadilla en esta materia de ahí que Andalucía hayamos aprobado hace ya muchos meses la estrategia andaluza para la ciberseguridad 22-25. Esta jornada es un congreso científico que promueve el contacto, intercambio y discusión de ideas, conocimientos y experiencias entre la red académica y de investigación por una parte y los profesionales y empresas por otra. En Clave Cultural en la mañana de este lunes ha tenido lugar la presentación del primer ciclo de óperas del Alcázar. El estreno de este evento tendrá lugar el próximo 11 de junio en el patio de la Montería y se representará la traviata de Giuseppe Verdi. El Salón de Embajadores del Alcázar ha acogido la presentación del primer ciclo de óperas del Alcázar. El estreno de este evento se celebrará el próximo 11 de junio en el que el patio de la Montería acogerá la representación de la traviata de Giuseppe Verdi. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que el vínculo entre la ópera y la capital hispalense es ineludible. Pero Sevilla no solo es la capital musical del sur de España porque es la capital del flamenco, porque goza de una cantidad de espacios al aire libre o auditorios únicos en el sur de España para gozar de la música. Sevilla es también la capital de la ópera, como pone de referencia que hay más de 150 títulos de ópera que hacen a Sevilla protagonista o que utilizan a Sevilla como temática. Y ahí está Carmen de Bicel, Barbero de Sevilla, La Boda de Figuro, Odom Giovanni, entre otras muchas cosas. Para este año 2024 se ha previsto cuatro hitos gracias a la colaboración con la Asociación Casas Palacio, el Ateneo de Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur. La primera de las citas tendrá como escenario el patio de la Montería que acogerá el ya tradicional concierto de primavera del Ateneo que tendrá como protagonista la citada ópera de Verdi. Bajo el lema Conectando con las obras de arte más allá de los muros del museo, el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha acogido la entrega de diplomas a los centros de participación activa de mayores en el marco del reto Envase. Cinco centros ubicados en diferentes barrios de Sevilla llevan un curso preparando carrozas artísticas para mostrar a la sociedad y la cultura. Alma Palomino. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha entregado los diplomas del reto del Museo de Bellas Artes de Sevilla al proyecto educativo Centro de Participación Activa de Mayores de Sevilla. Los cinco centros de participación activa ubicados en Sevilla, Triana, Macarena, Cerro del Águila, Ciudad Jardín y Heliópolis visitaron la obra del artista Domingo Martínez llamada La Cabalgata compuesta por ocho lienzos y tras esto cada centro tenía que decorar una carroza por un color asignado naranja, verde, rojo, morado o azul. Este reto es una de las aventuras diseñadas para ofrecer una experiencia significativa con el arte explorando más allá de los muros físicos de los museos. En él se propone a los participantes superar una serie de desafíos relacionados con piezas concretas que les permiten explorar en profundidad distintas obras de arte y realizar proyectos creativos basados en sus propias observaciones y reacciones. Fue importante porque permitió a las familias conectar de manera más personal con el arte y acercarse a él sin ningún prejuicio. Esto es una muestra más de que los museos son instituciones realmente vivas porque su misión última es ser punto de encuentro y referencia para una sociedad necesitada de valores que la cultura puede aportar y de hecho aporta de forma clara. como un elemento imprescindible para desarrollar el pensamiento crítico para conocerse para socializarse. El Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla ha inaugurado este lunes una exposición en la que muestra sus 160 años de historia. Este acto ha contado con la presencia de la Delegada de Salud del Ayuntamiento de Sevilla Silvia Pozo. La Puerta de Jerez acoge hasta el próximo 23 de junio una muestra sobre los 160 años de historia del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de Masesa por la sesión de expositores en este excéntrico enclave. El presidente del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla Víctor Borges ha valorado esta iniciativa. Hemos llegado a conformar estos 10 MUPI que dan una visibilidad en lo que es nuestra propia conformación del colegio nuestras distintas sedes nuestro avance en la profesión y como actualmente está configurada como tal. Para nosotros es dar la visibilidad a las enfermeras y posibilitar a todos los sevillanos y sevillanes y a todos los que estén transeúntes por aquí por la ciudad que contemplen cómo es hoy día nuestra profesión. Asimismo, la delegada de salud en el consistorio inspalense Silvia Pozo ha destacado por qué este tipo de iniciativas son importantes. Hoy es un día también para reivindicar el liderazgo enfermero. Las enfermeras tienen actitudes capacidades formación universitaria para hacer cualquier cosa que se propongan. Esta exposición forma parte del Certamen Nacional de Enfermería de Sevilla que tiene lugar el 4 de junio en el Prolaterra. En clave gastronómica el Festival de Caracoles y Cabrillas Caracolia regresa por segundo año consecutivo a Sevilla una cita que en esta ocasión coincidirá con la festividad del Corpus Christi. Este evento está organizado por la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo y se ubicará en Paseo Colón al igual que la edición anterior. El Paseo de Colón alberga la segunda edición del Festival Gastronómico de Caracoles y Cabrillas Caracolia. Esta cita se celebra del 30 de mayo al 1 de junio coincidiendo con la festividad del Corpus desde las 8 de la tarde y hasta medianoche. El presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo Julio Moreno ha destacado el papel de esta tapa estrella en la ciudad. Sevilla es la cuna de la tapa sin lugar a duda y Sevilla es la que quiere mantener esa tradición tan ligada a ese estilo de vida nuestro a ese nosotros siempre decimos a ese modelo de convivencia y de convivencia y ni que duda cabe que en estos tiempos lo más importante si hablamos de etapas pues son los caracoles y las cabrillas. El pasado año el festival tuvo 3.000 visitantes y fue considerada un éxito por sus organizadores. El presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla Alfonso Maceda ha señalado una gran virtud de este festival. Que además es muy difícil ir a 14 en este caso 12 establecimientos a la vez bueno pues puedes probar el que quieras o el que nunca has viajido porque te quedas en el otro lado de la ciudad o en el pueblo como bien ha dicho Julio. Los asistentes además de poder saborear esta popular tapa podrán disfrutar de una programación integrada por música show cooking y concursos pudiendo votar que caracoles y cabrillas de los participantes merecen ganar el primer puesto. Llega el tiempo de hablar de Semana Santa de Cofradías y para ello como siempre traigo nuestro experto al experto que tenemos en 101 Televisión Sevilla como es Currobono que además hoy nos trae dos noticias la primera en clave de tiempo de glorias y en clave de una hermandad como es la pastora de Capuchinos. Efectivamente compañero ayer se vivió la salida procesional de la Divina Pastora de las Almas del convento de Capuchinos donde también nació esa devoción pastoreña de la mano de Fra Isidoro de Sevilla que tiene una devoción muy importante esta imagen de un escultor gaditano de 1803 estuvo acompañada musicalmente por la banda de música de Las Nieves de Olivares y destacamos como decíamos ese paso por la calle Antonio Machín invitados a todos nuestros telespectadores a que algún año la conozcan porque no parece una ciudad parece un pueblo donde todos los balcones están engalanados donde se lanzan pétalas sevillanas plegarias hay altares efímeros con miniaturas de iconografías pastoreñas es decir una calle que nos recuerda a otros pueblos como puede ser Carrion Cantillana Benacazón Castilleja en fin una procesión que se recuerda y se recordará sin duda vamos a hablar también de algo que está muy próximo y que en esta casa un servidor va a estar muy pendiente de lo que ocurre el jueves porque el equipo de Al Cielo Curro va a retransmitir el corpus y lo hace el jueves ¿por qué en Sevilla se mantiene todavía ese día para celebrar el Corpus Christi? Efectivamente compañero este jueves retransmitimos en directo por primera vez el Corpus Christi de Sevilla recordemos que el año pasado llovió y no pudo celebrarse pero este año todo hace indicar que volveremos a vivir un jueves donde el sol volverá a relucir más que nunca como sucede en otros dos días del año el jueves santo y el día de la Asunción bien ¿y por qué se celebra el Corpus Christi un jueves? pues esto se debe a que la fiesta del Santísimo Sacramento nace en la Baja Edad Media hablamos de una de las fiestas mayores más antiguas de la ciudad de Sevilla y se estableció para celebrarse atención el sexagésimo día después de la Pascua de Resurrección ¿esto qué significa? el cuarto día de la semana el jueves si hacemos la cuenta desde el domingo de Resurrección hasta el jueves de Corpus pues salen esos 60 días que establece la norma la tradición surgida en la Edad Media vamos a dar absolutamente todo desde las 8 de la mañana que salga ese cortejo a partir de las 8 y cuarto conectaremos 15 minutos antes desde la puerta de San Miguel y luego vamos a estar con el regreso del Señor de la Cena es importante matizar que vamos a hacer una conexión ininterrumpida desde las 8 de la mañana hasta las 4 y cuarto de la tarde no vamos a dejar solos a nuestros telespectadores y lo más importante es que por primera vez una televisión local va a estar tanto tiempo en directo en la jornada del Corpus Christi pues nos quedamos con esa información Curro muy atento a todo lo que ocurra y sé que estás preparando tanto el programa que hay el miércoles como esta retransmisión del jueves terminamos de hablar de Cofradías y pasamos ahora al tiempo de deportes para hablar de deportes como siempre lo hacemos de la mano de nuestro compañero Frank Campos que además tiene que contarnos que ha terminado la Liga la Liga Española muy buenas tardes Frank que tal Alberto buenas tardes se nos acabó la Liga pero ya mismo está aquí muy pronto la Eurocopa y ahí ojalá tengamos protagonismo de los equipos sevillanos desde luego ya en la prelista si lo tenemos Jesús Navas por parte del Sevilla Fútbol Club y a Jose Pérez una de las principales novedades por parte del Real Betis Balompié conforman son parte de esa lista de 29 convocados de Luis de la Fuente para preparar la próxima Eurocopa se caerán tres futbolistas de esa lista esperemos que no sean ni el jugador del Real Betis Balompié ni el jugador sevillista de ellos dos ha hablado Luis de la Fuente ojo a los elogios tanto a Jesús Navas como a Jose Pérez con respecto a Jose es un futbolista que creo que ha estado también en muchas peleistas con nosotros por circunstancias pues no ha estado hasta ahora pero creemos que es el momento de darle esta oportunidad y estamos también muy contentos seguro que va a encajar muy bien porque además de que es muy buen futbolista independiente de la edad no miramos si tienen 16 años o 39 como ya tiene alguno de nuestros jugadores creo que es su momento y sabemos que lo va a aprovechar ¿qué le puede aportar al equipo? pues todo lo que aporta Jesús es otro de los capitanes es un ejemplo parte de la historia del fútbol español campeón de Europa campeón del mundo la Nation y un ejemplo día a día que transmite a todos a todos nosotros entonces puede aportar mucho además de todo el talento futbolístico que tiene creo que ha pasado durante la temporada como el resto de compañeros difíciles momentos y él siempre ha estado a la altura siempre está a la altura Jesús nunca falla y luego es otro de los futbolistas que también es otro detalle que sí quiero aprovechar para deciros que hay futbolistas que parece que nacen para competir obviamente en sus clubes pero competir de manera especial en la selección y Jesús es uno de ellos es uno que cada jugador que cuando se pone la camiseta de la selección se transforma y parece un futbolista que está nacido para ser jugador internacional y lo celebramos y Jesús no falla nunca tampoco estamos encantadísimos de que esté en el momento que se encuentra y con la ilusión que tiene después de haber ganado todo lo que ha ganado sigue pensando en que todavía puede mejorar y no ha tardado en reaccionar un futbolista el canario del Real Betis Balompié que tenía muchas ganas de llegar por fin a la selección Hola Beticos hoy es un día muy feliz para mí y con este vídeo quería agradecer a mis compañeros por supuesto y a toda la afición del Betis por el apoyo y obviamente esto también es por ustedes un abrazo pronto nos centraremos en la Eurocopa pero hay que poner en el broche el punto final a la liga una liga que tuvo su último partido en Nervión con la derrota del Sevilla frente al FC Barcelona y con la despedida del banquillo de Nervión de Quique Sánchez Flores Puntifinal a la temporada para el Sevilla FC con una derrota ante el FC Barcelona en el Ramón Sánchez Piguán en el partido que significaba el adiós en los banquillos de Quique Sánchez Flores en el Sevilla y de Xavi Hernández en el conjunto blaulgrana el partido comenzaría igualado pero en el minuto 15 Robert Lewandowski adelantaba a los blaulgranas con un remate en el que poco pudo hacer Milan los de casa merecieron algo más en los primeros 45 minutos con ocasiones que se iban al limbo y que no terminaron entrando en la red de Marc-André Terestegen pero 15 minutos después del primer tanto del partido Josef Nesiri igualó la contienda con un surdazo cruzado a la izquierda de la portería barcelonista gracias a un gran pase filtrado de Sumaré los de Quique lo siguieron intentando y pudieron marcharse a vestuarios con un gol más en su haber ya en la segunda mitad llegaría el tanto definitivo del Barcelona Fermín avanzaría con el balón y cruzaría un perfecto lanzamiento a la derecha del noruego sevillista que no pudo impedir lo que significó el gol de la victoria blaulgrana Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona siguieron intentándolo pero no se movió más el marcador final de una temporada ciega para el olvido para los de Nervión que ahora tienen mucho camino por construir para cambiar la mala dinámica en la que se encuentran sumergidos me queda sensación de alivio han sido cinco meses en los que ha habido momentos muy críticos muy angustiosos ya os lo he contado alguna vez ha habido momentos de remontada oasis dentro del desierto hemos encontrado un par de oasis que son los que nos han dado la vida y hemos sido el equipo que queríamos ser y nos da un poco de pena que en estos partidos últimos quizá también teniendo en cuenta un poco la pérdida de jugadores muy importantes que han sido vértice de la remontada no hubiéramos contado con eso en el trabajo fin me voy muy emocionado por el hecho de que lo que nosotros hacemos a veces parece que lo hacemos solo en beneficio de los entrenadores nosotros lo que más nos puede llegar a mí particularmente lo que más me puede llegar es que para aquí en trabajo que son fundamentalmente los aficionados de los clubes que son para mí la máxima autoridad pues que se reconozcan con su entrenador por valores que seguramente tenemos en común porque si no no es solo posible hacerlo a través de un equipo creo que ellos han visto en esta edad creo que nos hemos ayudado mucho mutuamente la afición y nosotros creo que han sido comprensivos en muchos momentos si ha habido crítica que la ha habido y dura creo que la ha merecida también y hay que encajar ese tipo de momentos también nos hacen crecer siempre he dicho lo mismo esos momentos nos hacen muchas preguntas nos cuestionan te vas a la habitación del hotel te haces un montón de preguntas al día siguiente tienes que llevar respondidas al entrenamiento y al final pues ese pie con pie se ha producido se ha producido y también se produjo en otro equipo importante como el Atlético de Madrid y de que estoy muy satisfecho también en ese paso donde me lo recuerda constantemente pues lo más importante si hemos cumplido la obligación de quitarle la ansiedad a los aficionados con respecto a una determinada situación y si además ellos han entendido que el trabajo son esto perfecto y fuera del estadio la afición que se volcó con Quique Sánchez Flores no así con la actual directiva del Sevilla protestas de bastantes aficionados en los aledaños del Pizcuán El tiempo para este martes 28 de mayo se presenta con cielos poco nubosos las temperaturas con ligeros cambios y los vientos aumentarán a moderados del suroeste en el entorno de la Sierra Sur En España cada 27 de mayo se celebra el día de la celiaquía con el objetivo de visibilizar a las personas que padecen esta enfermedad y normalizar su situación Gracias por acompañarnos y hasta mañana